Buenas tardes. Elsa continúa alejándose de Cuba, pero las bandas de alimentación y sus remanentes mantienen el cielo mayormente nublado con numerosas lluvias. Solo un pulmómetro de la isla de la juventud reportó lluvias intensas en las pasadas 24 horas y fue la estación de Punta del Este con 119,7 milímetros. Esta lluvia irá disminuyendo con el avance de Elsa hacia el norte. La luzidad se puede apreciar en la imagen del satélite, la que ha estado afectando al territorio durante el transcurso del día de hoy. Bajo estas condiciones, el pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 24 y 26 grados sección. En cuanto a la tarde, se mantiene el cielo parcialmente nublado con nublados al final de la tarde hacia noroeste donde puede ocurrir aislada lluvia. Las temperaturas máximas en la tarde de 33 y 32 grados sección. El viento del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco olija en la costa sur y en el resto más tranquila. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 6 y 55 ante meridiano, mientras que la apuesta a las 8 y 18 pasado meridiano. La luna en fase menguante y ocurrirán dos mareas altas, a las 7 y 51 ante meridiano y a las 9 y 59 pasado meridiano. En resumen, un día cálido aquí en la Isla de la Juventud. Pase usted buenas tardes y hasta mañana.